Arranca las competidoras de la tercera en Goffrey Impar, se fue de mano en la partida la número 6, aunque trata de recuperarse, salta rápidamente Ford Trill a tomar la punta, ataca por el centro Revolu, se acomoda en el segundo, en el tercero Holy Kingdom, en el cuarto Miss Athletic, al quinto intenta recuperarse Philof Blossom, luego lo viene haciendo por la parte externa de la Liga Lady Monique, dejando en el penúltimo a Sprig the Ries, mientras que la número 5 Lola Loca se ha quedado en la última colocación. La cuatrañera Ford Trill con John Rivera está en la punta en 23 exactos, el primer cuarto de milla trae ventaja de 4 cuerpos sobre Philof Blossom que viene a buscarla rápidamente, en el tercero Miss Athletic, en el cuarto Revolu, en el quinto exigida Lady Monique, luego trata de acercarse por la baranda de Sprig the Ries y continúa el 8, Holy Kingdom junto a Lola Loca en los últimos lugares, se defiende en la punta, Ford Trill ataca Philof Blossom por la parte externa que la desplaza y se va al primer lugar, en el tercero viene pasando y el segundo la lleva Miss Athletic, se queda en el tercero Ford Trill, en el cuarto Lady Monique, al quinto intenta acercarse el 1, le lleva a Sprig the Ries cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, se escapa Philof Blossom con ventaja de 5 de 6 largos, en el segundo Miss Athletic, en el tercero viene pasando la número 7 Lady Monique, en el cuarto Ford Trill, escapada en punta Philof Blossom, la pupila de Bobby Dibona con el campeón de Venezuela Emisal Jaramillo, back to back para él, muy fácil en las manos, parando, les metió la recta Philof Blossom con Emisal Jaramillo en la tercera de Goffre Impar. A unos 10 cuerpos el 8, la yegua Holy Kingdom apareado con Lady Monique, cuarto para Sprig the Ries con la yegua Ford Trill. Gracias por ver el video.